El Frente Amplio va a ser primera fuerza en el Departamento de Florida, eso da un escenario hacia la elección de mayo con mucha fuerza y lo hemos planteado, se lo planteamos al presidente del Frente Amplio, se lo planteamos a los cuatro posibles candidatos que hoy hay por parte del Frente Amplio en la necesidad de ya esta semana que viene poder tener alguna instancia de reunión, definir las tres candidaturas y este tiempo de ballotage también aprovecharlo para ya ir, porque la ciudadanía así lo pedía, uno salía y planteaba las listas, planteaba Yamandú, planteaba Carolina y mucha gente decía quién va a ser el candidato del Frente, así que aprovechar también este tiempo para plantearle a los floridenses la opción de candidatos que va a tener el Frente Amplio hacia mayo del año que viene. Bueno, el Frente Amplio tiene experiencia en ballotage, tiene experiencia en ganar ballotage y aprendimos del primer ballotage del año 99 que lo perdimos frente a Valle, yo creo que el Frente Amplio ya mañana los comandos están convocados, nosotros particularmente el MPP, el Ejecutivo está convocado para el mediodía de mañana, ya hay una planificación del comando de Yamandú, la campaña no se para, la campaña continúa y el Frente Amplio de Florida ahora ya como una sola fuerza va a salir a convencer a esos ciudadanos y ciudadanas de que la fórmula de Yamandú Orsi y Carolina Cose, más allá de los partidos, porque ahora se vota por fórmula, se vota una fórmula contra otra en una papeleta ni siquiera con colores, así que el ciudadano que se identifica con un colorcito partidario no va a estar ahora votando por un partido, va a estar votando por un próximo presidente y una próxima vicepresidencia, así que esa es la tarea que el Frente Amplio ya creo que a partir de mañana se pone por delante.